Olga Moreno y Agustín Etienne ya comparten un piso en Madrid y ponen sobre la mesa los planes futuros de la sevillana. Le gustaría volver a la tele. El portal de Informalia asegura que la pareja está reduciendo gastos por falta de trabajo y que su vivienda en Madrid es bastante económica. Informalia publicó un artículo en el que revelan que Olga Moreno y Agustín Etienne ya tienen un nidito de amor en Madrid. Olga ha tenido un último año muy movido. Pasó de estar enamorada de Antonio David Flores a separarse de este y enamorarse nuevamente de su amigo y representante, Agustín Etienne. Agustín le devolvió la alegría pero también le ocasionó problemas con Rocío Flores. Por los momentos, Olga se divide entre Madrid y Málaga. En la semana en la que no está con su hija, viaja a la capital para pasar tiempo con su pareja y tendría la intención de mudarse definitivamente pero esto sería después de que Lola finalice su año escolar. Olga y Agustín se quedan juntos en un pisito a las afueras de Madrid en el municipio Majadaonda, en un lugar rodeado de restaurantes y cerca de un centro comercial. Cuenta con dos habitaciones, un espacioso salón, dos baños, una amplia cocina, un trastero y un garaje. Según el portal, Etienne puede estar pagando un alquiler de 1.300 euros mensuales. El edificio también cuenta con comodidades como piscina, pista de pádel y jardines. En un principio era el departamento de soltero de Etienne pero ya se ha convertido en el refugio de ambos. Por otro lado, Informalia asegura que a Olga le gustaría volver a la televisión pero no quiere hablar de su propia vida. Según el portal, por ese motivo fallaron las negociaciones con el programa de Ana Rosa, en el que sustituiría a Rocío Flores. Tampoco querría ir a Fiesta, pues ahí trabaja la novia de su todavía marido y mucho menos a un programa de La Fábrica de la Tele.